¡Hola, señor! ¿Me da esas granadas, por favor? Nivel 4 Ah, pero había un montón de cosas Y esto es nivel 6 ¡No me había dado cuenta! Ok, soy experto en demoliciones Quédense tranquilos que yo sé cómo funciona esto Lo ponemos acá ¡Ah! ¡Hay que correr! ¡Correr! 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 A ver Explotó súper fuerte eso ¡Mueran! ¡Mueran! A ver, vamos a esperar... ¡Ah! ¡Me atreve! ¡Me atreve! ¡No me quiero quemar! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Ahí está A ver qué va pasando con... ¡Oh! ¡Se está incendiando todo! ¡Se está incendiando todo! ¡Hola a todos! ¡Ya soy Cersei! Estamos otra vez en Roblox En un nuevo simulator En un nuevo simulador Donde tenemos que destruir Edificios Y nos van a pagar por ello Así que chicos Espero que les gustó un montón Recuerden dejar muchos likes Suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones Para no perderse ningún video Y vamos a empezar Vamos a empezar comprando cosas Vamos a comprar, por ejemplo Dinero Dinero ¿Por qué dinero dirá Cerso? Porque quiero comprarme cosas Vamos a comprarnos 50 Robux Para empezar Para empezar Porque a quien no le gusta gastar Robux Vamos a gastar un par de Robux Y vamos a comprarnos Por ejemplo Un super ¿Qué sería esto? No me sale Para destruir Para destruir paredes Ahí está Y vamos a comprarnos también Un martillito Ya creo que ya con esto Vamos a poder empezar De forma más fácil A ver ¿Y qué más podemos comprar? Por dos de dinero Dinamita Granadas Todavía no veo Donde se compra la dinamita Ni las granadas Ah, por allá Ok Ya sabemos por dónde es Primero vamos a ir a buscar un contrato Que nos digan a ver Qué tenemos que destruir ¡Hola, señor! Quiero un contrato Nos va a pagar 175 A 275 dólares Para destruir el edificio C1 Ok Vamos a ir hasta el edificio C1 Que está ahí bastante lejos ¿Y es esta tienda? Se supone que es esta tienda Ahora vamos a probar Nuestro nuevo martillo Toma, 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 toma ¡Uy! Lo rompió de una Lo bueno Es que acá podemos destruir De abajo para arriba Y todo lo demás Se va a ir cayendo Tenemos que tener cuidado Que no nos caiga en la cabeza Eh, ¿por qué no se destruyó? Por favor Ay, muchas gracias Vamos a destruir este también Es como que tarda un poquito Este En empezar a destruir A ver el martillo Toma Toma Bueno, el martillo Tarda un poquito más Así que vamos a usar Esto De acá Muy bien Vamos a tirar el edificio Mi teoría es que si destruimos La mitad del edificio Únicamente Ya lo demás Se va a caer entero ¿No? Me imagino Porque el techo va a pesar Me estoy quedando Sin combustible Me estoy Quedando con hipo También Así que después Vamos a tener que ir a comprar ¡Ah! Se me cayó No Me sacó un montón de vida Espero que eso No me termine matando Espero que no me termine matando Se sigue rompiendo Vamos a romper el próximo Todavía no se cae esto ¿No? No, todavía no se cae Hay gente Haciendo mucho ruido Alrededor Quiero hacer con que Lo están rompiendo ¡Oh! ¡Destruí toda una fila De una! ¡Destruí toda una fila De una vez! Me parece que así No se usa el martillo Hidráulico Cerso Y es así Mira Y es así Y le pega con eso Mira ¡Pum! Y le pega con eso A ver ¿Se cae el techo O no se cae el techo? Yo creo que debería Destruir la puerta ¿Verdad? ¡Ah! Que hay que destruir El marco De separado del vidrio Vamos a darle con el martillo ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! Y se cayó todo ¡Ah! 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 Casi me mata Casi se me cae encima de la cabeza Ya destruimos bastante ¿No? Pero me imagino Que tenemos que destruirlo entero Para que nos den el dinero Ahí está Muy bien Adiós esto Eh Me gustaría que destruyeras Un poco más rápido Cerso ¿Eh? Se queda ahí como pensando Habrá un Game Pass Habrá un Game Pass Para destruir más rápido Ahora lo vamos a ir a ver ¡Granadas! Vamos a ir a comprar granadas Eso es lo que vamos a hacer Vamos a romper acá Se cae toda esta fila Muy bien Quedan tres filas nada más En verdad cuatro Porque queda la esquina Está tan bien Vamos a destruir este Perfecto Vamos a destruir este de al lado Nos quedan 37 de combustible Nada más ¡No! Tuve un accidente laboral ¡No! Me sacan dinero por morir ¡Debo dinero ahora! ¿Pero qué? Esperen Y no perdí mi contrato ¿No? Yo tenía el C1 ¿Dónde está el C1? O lo perdí No me jodas que perdí el contrato A B Esto es B Esto es A C1 Acá está Acá está Acá está Lo puedo seguir destruyendo Lo podemos seguir destruyendo Vamos No Arriba no Al abajo Ahí está El de abajo Muy bien Y el último Vamos a corrernos rápidamente Antes de que se nos caiga algo en la cabeza Y lo ganamos ¡Vamos! Lo ganamos Eh bueno Dice que podremos tener otro contrato Cuando nuestro ayudante Se lleve todos los bloques Hola ayudante Se lleva los bloques por favor ¿Qué se los tiene que llevar hasta allá? ¿No va a tardar un rato largo? Ok Ahí terminamos nuestro contrato Tardó un ratito largo Pero vamos a comprar dinero Vamos a comprar 500 rogues 7500 Dolarucos Para este juego Y vamos a ir a comprar Dos cosas bastante interesantes Vamos a comprar primero Un lanzamisiles Sí Un lanzamisiles ¿Qué? Tengo que tener nivel más alto Y esto lo puedo comprar Tampoco Una granada Tampoco Me dejan comprar granadas ¿En serio? Armas ¿Se pueden comprar armas? ¿Y qué? Tengo que seguir haciendo contratos Entonces Bueno Esta vez no se tocó Nos tocó Un edificio Al lado del contrato Así que esto va a ser Bastante más rápido Espero poder subir A nivel 6 Bastante rápido Porque quiero destruir Todo con granadas Bueno Nos tocó Otro edificio gigante Eh Recién estamos Nivel 3 y medio Así que va a costo Que se me caiga en la cabeza Y me mata Me sacó un montón de vida Me sacó un montón de vida Eso hay que tener cuidado Cuando destruimos para arriba Que no se nos caigan las cosas En la cabeza Vamos a ver Después de esto Por favor Que no se caiga para adentro Ahí está muy bien Después de esto A ver Qué nivel subimos Porque creo que Con un edificio grande Antes habíamos subido Un montón Y estamos destruyendo Me estoy quedando sin nafta Me estoy quedando sin combustible No voy a poder terminar De demoler este Edificio Con mi arma Pero bueno Por lo menos Lo podemos romper A martillazos también A ver si se cae Perfecto Bueno Vamos a seguir entonces A martillazos Y ver qué pasa Después de destruir El vidrio se romperá fácil Oh sí No sabía eso Pero esto es un super truco Ah que se me cae un vidrio En la cabeza Adiós vidrio Es un super truco ¿Puedo romper el vidrio de arriba? Iba así Ese también Ese también Pero entonces es más fácil Esto así ¿No? Uh Se cayó un montón Se acabó de caer un montón Ok Sí Es un truca ¿Qué fue ese ruido? Acaban de demoler todo enteramente Bien Eh no sé si tendría que ir a comprar gasolina Ya tenemos gasolina Vamos a destruir todo No queda mucho Decir verdad Que se cae Se cae solo Se cae a solo A ver vamos Tendría que haber destruido más abajo Me parece Por ejemplo como acá Dale Destruite Muy bien Y ese queda el techo Cuidado Uh Uf Bien Se cayó bastante Ese ya se cayó también ¿No los puedo empujar para que se caigan? No puedo empujar Hay gente que está haciendo explotar cosas Yo también quiero hacer explotar cosas ¿Por qué no me dejan comprar cosas que explotan? Si no voy a hacer nada malo Nada más destruir cosas Deje mucho cosas ¿No? Deje como varias veces cosas Cosas de cosas De cosas A ver Dale que nos faltan Tres bloques nada más para destruir Dos bloques O hay más Nos queda uno más atrás No importa Ahora destruimos este El otro Nuestro ayudante lleva los bloques Y ya creo que con eso Subiríamos bastante nivel Espero por lo menos subir dos niveles Por lo menos Señor Estoy nivel 4 Necesito un contrato grande Por favor El A1 No me suena que sea muy grande ¿Verdad? ¿Es la fábrica? ¿O qué es? ¿O es eso? ¿Es eso gigante? No, no es gigante ¿Verdad? No es para nada gigante Me parece? Pero vamos a destruirlo igual Porque es divertido Me gustaría poder llegar a las cosas Que explotan Por Dios Hace como una hora que estoy jugando Este juego y no lo encontré todavía Bueno Primero que nada Vamos a destruir los vidrios Tomá 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 No, eso no es vidrio Este 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 es vidrio Segundo Vamos a destruir las columnas de acá Así se cae el techo Cerso Estás apuntando para el otro lado Ahí está Muy bien Dale Cerso Perfecto Y ya se tendría que estar por caer el techo Vamos a romper Esto de acá Me imagino que lo del Pero no se cayó ahí Está flotando Como por arte de magia Ahí está Y ahora no se cae Ahora vamos a romper este de acá ¡Que no se cae! A ver si rompemos este de acá Dale cae No, este de acá abajo Vamos a romper Así se caen estos dos No, no, no rompas ese No rompas ese Bueno, ya está Ya lo rompimos Y no se cae el techo Que es infinito el techo Es inmortal Oh Se rompieron esos solos Dale Que ya se tiene que caer Ah, voy a romper Ahí está Ahí se cayó Ahí se cayó Y se cayó bastante Y se murió Y se mató Bien Perfecto Y así era un plis plas Lo terminamos A ver Trabajador, por favor Llévate los ladrillitos Y vamos a ver ¡Oh! Demolí cinco edificios Y no me dan más nivel No se puede comprar el nivel Pero no me fijé eso No se puede comprar el nivel A ver Maquirita que todo lo da Quiero ver si me das nivel Por favor Por favor Por favor A ver ¿Dinero? ¿Game passes? No se puede comprar nivel No ¿Por qué? Ahora tengo varias armas Porque me di cuenta Que podemos Empezar con esto Mientras vamos taladrando acá Y después volvemos Y le pegamos a esto Y hacemos mucho más rápido Para que se caiga todo ¿Se cae? Tengo miedo Tengo miedo ¡Fuera abajo! ¡No señor! ¡No señor! ¡Tuvo un accidente laboral! ¡Está bien señor! Yo le vuelvo a poner Desapareció Le vuelvo a poner la cabeza En su lugar Y va a decirle Se mamó Y se murió Bueno Vamos a seguir rompiendo esto Vamos a romper esto acá Mientras recarga el otro Vamos a pegar con esto Vamos a hacer con esto acá Mientras tanto Volvemos a esto Y es muchísimo Muchísimo Más rápido Ir haciendo así De a varias cosas Menos mal Que vi a alguien Que lo estaba haciendo Si no Iba a estar todo el día Rompiendo cosas Ok Bueno Ahora viene nuestro ayudante Y pasaremos a nivel 5 ¡Oh! Un edificio nuevo Apartamentos Ok Vamos a empezar rompiendo Las ventanas Como corresponde Que me di cuenta Que es la forma más Fácil y rápida De empezar Porque se van cayendo Un montón de cosas ¿Hay más ventanas por acá? No De este lado sí Tomá Tomá Y tomá Perfecto Vamos a romper Los vidrios De las puertas Y a estos de acá arriba Llegamos 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 Me cago Uno Dos Tres Ahí está Bien Perfecto Ahora vamos a romper Esto de acá Para empezar a Des 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 Oh no me salió la palabra Desquilibrar Dese Desequilib Desequilibrar Ahí está No me salió la palabra Vamos a empezar a Desequilibrar El edificio Si se cae Aprendiendo a hablar Con Cerso Eh Me olvidé Que tenía que usar Los dos al mismo tiempo Y así se cae Todo el mundo mundial Del edificio Del mundo De Roblox Ahí está bien Vamos a hacer esto así Vamos a hacer esto así Vamos a hacer esto así No 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 Me cayó la cabeza Me cago en todo Me cago en todo Me rompió la cabeza Bueno Son los gajos del oficio Gajes del oficio Que mal que estoy hablando hoy Tengo miedo Se está por caer el techo Se murió el señor Que me estaba ayudando Eh Se está por caer el techo No se cayó Dale Te estás por caer Todos sabemos Que querés caerte Dale ¿Qué lo estás sosteniendo? ¿Esta pared por casualidad? ¿O la puerta? No tengo idea De qué es lo que lo estás sosteniendo Pero ahora lo vamos a descubrir A ver Puertecita Si te caes Tengo miedo Uno Dos Y tres ¡Corre! ¡Ah! Se cayó todo ¡No! Se murió el señor de vuelta Ay no Casi Casi No se murió No se murió Casi se moría Pero no Pero no Porque Cerso es paz y amor Vamos a romper esto Vamos a romper esto Vamos a romper esto Eh No sé por qué rompí algo que tenía lejos Pero bueno No importa Me sirve Me sirve Me sirve Vamos a romper este de acá Este de acá Y este último ¡Listo! Ahora tengo que ser nivel seis Porque me llamo Cerso ¡Sí! ¡Nivel seis! ¡Estuve esperando todo el día para esto! ¡Dame mi contrato! ¡Quiero contrato señor! ¡Hola! ¿Hola? Vamos a salir A ver Ahora Contrato ¿Qué me da? De uno ¡Listo! No importa lo que sea Vamos a ir a la armería A comprar esas granaduzcas Esas granaduzias Esas gran... Nadas Sí Se llaman granadas Vamos a ir a comprar granadas A destruir el edificio ¡Hola señor! ¿Me da esas granadas por favor? ¡Muchas gracias! Nivel cinco eran Y yo esperé hasta el seis ¿Y qué era nivel seis? Nivel cuatro ¡Ah! Pero había un montón de cosas Y esto nivel seis ¡No me había dado cuenta! ¡No me había dado cuenta! ¡Oh! ¿Pero ahora puedo destruir todo? Ok Soy experto en demoliciones Quédense tranquilos Que yo sé cómo funciona esto Lo ponemos acá ¡Ah! ¡Hay que correr! ¡Corre! 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 A ver Explotó súper fuerte eso Pero no lo rompió A ver si podemos ayudar un poco Con el lanzallamas ¡Bueran! ¡Bueran! ¡Uy! Mucho humo ¿Y esto se supone Que se va a ir rompiendo solo así? ¿Y se va a caer todo? ¿El fuego se va extendiendo? A ver Vamos a esperar ¡Ah! ¡Me atreve! ¡Me atreve! ¡No me quiero quemar! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Ahí está A ver qué va pasando con... ¡Uh! ¡Se está incendiando todo! ¡Se está incendiando todo! ¿Cae? ¿Se cae? ¡Perrito de agua salí de ahí! Bueno Se está cayendo bastante Yo creo que se va a terminar ¡Uh! Se murió el perrito de agua Pero el perrito de agua Tiene que pagar por bueno nada más Eh... El techo sigue flotando Ahora debería caer todo Muy bien Muy bonito Y ya está, ¿no? Ah, ¿qué hora no estaba flotando? Que me parece que... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, perrito! Que te morís de vuelta ¡Lo completamos enseguida! Bueno Tenemos que destruir este edificio ahora Que... No creo que sea muy difícil Vamos a hacerlo así Te vamos a abrir una entrada Perfecto Vamos a poner una dinamita Justo acá en el medio Perfecto A ver por dónde explota Y le podríamos tirar una granada también ¡Toma granada! ¡Uh! ¿Y la dinamita? ¿Tampoco explotó? ¿Tampoco explotó? ¡Toma granada! ¡Granada! ¡Ala, ala, 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 ala! No rompió nada No rompió nada la granada Una dinamita más ¿Ponemos una dinamita más? Sí Toma Ahora sí Todo eso tiene que volar Me imagino Espero ¡No salí, perrito! No se murió ¿Por qué mis granadas ahora no hacen nada? ¡Uh, se murió! ¡F! ¡F los comentarios por perrito! Bueno A ver Eh... No sé Vamos a quemar todo Al final el fuego siempre es la solución a todo Para hacer comida Para calentarnos Para Romper edificios ¡No! Me quedé sin gasolina Pero tengo granadas todavía ¡Toma! ¡Wata! ¡No! ¡No! Perdón Señor No quería pegarlo a usted ¡Granada! ¡Granata! ¿Esplota? Ahí está Muy bien ¿Se rompió todo el edificio? Espero que sí Porque no pienso seguir rompiendo mis manitos para destruir esto Así que chicos Hasta acá vamos a llegar por hoy Espero que les haya gustado un montón Un montón A mí me re gustó Pero estoy hace muchísimo tiempo grabando este juego Y tenía que terminarlo Así que chicos Espero que les haya gustado un montón Un montón Si les gustó recuerden dejar muchos likes Suscribirse al canal Activa la campanita de notificaciones Esto sería una campanita La campanita de notificaciones Y nos vemos en un nuevo video ¡Chau! ¡Gracias!